En este año, se ha convertido más que en patinar un estilo de vida, algo que recrea, es un poco que tiene que vivir, más que una necesidad de un estilo de vida, se ha convertido en patinar y es así donde nosotros agarramos los mismos, charlamos sanamente. ¿Y con los niños, qué piensas de los niños, qué piensan los niños de ustedes cuando no querías patinar? Bueno, cada vez que miraba a un patinador decían, wow, qué velocidad, y algún día pensaba que iba a llegar a tener esa velocidad, y hoy por hoy los niños nos ven por las calles y dicen, papá, papá, mamá, y se divirtió una sonrisa en su costo como diciendo, algún día quiero llegar a patinar, y esa es la idea de Club FKT, nosotros, en decir, la sigla significa rescatando el patinaje, nosotros queremos rescatar este deporte, y lamentablemente acá en Managua estaba bastante decaído, pero con la ayuda de los muchachos, por ejemplo, acá tengo a López Elvía, él es uno de los profesores que siempre trae un miembro nuevo al grupo, acá está Cristomar también, que a veces, llevó un día así, muy corriente a la tienda, y hoy pues se convirtió en uno de los más fiendes de Club FKT. Y sigue anexando a sus amigos, que están impregnando la pasión de patinar, de sus colegas, de las universidades, de los colegios, vienen de todas partes a reunirse acá, de la Casa de los Pueblos, de los Palacios, y pues agradecemos al gobierno que nos hemos sacado, porque anteriormente acá era prohibido patinar, pero hoy estamos agregando el espacio. ¿Y tiene ambiciones o planes de posibilitarse de nivel nacional en estas ciudades? Sí, bueno, estamos queriendo dividir la disciplina, se divide en lo que es galo, agresivo y velocidad. Entonces, estamos entrenando un grupo ahorita de velocidad, pronto vendrá un grupo que suelte a galo, y en vez de hacer un poco, la acrobacia de Enrique y José, que ellos son los que van a estar entrenando a los que quieran dividirse en el agresivo. ¿Es fácil aprender a patinar o es difícil? Bueno, con un buen tutor, es fácil aprender a patinar. ¿Cuántas veces te caíste? Muy contable, encantable. Todavía no seguimos cayendo. ¿Cuántas veces te caíste? Realmente son bastantes, pero la regla es levantarse y volver a sacar. No, no, no se le hace nada. Pero levantarse. Si, ¿Ustedes tienen un rezo, no? Debe ser una tienda. Sí, ya estamos haciendo una tienda, pues la primera del país. Una tienda exclusiva solamente para patines. Vamos a dividir en el residual la rama, patines para agresivo, en galo y velocidad. o cualquier cosa pueden llamar al 8412 o al 84 o al 8431 o al 8431